En la justicia justa, si tardan 80 días en resolver, no, 80 meses y hasta 80 años se pueden tirar. Hablo con personas con patologías muy graves como puede ser cáncer, pues se les está dando el alta, se les están dando el alta, pero ya no avisándolo con una semana ni con dos días, sino de una tarde a incorporarse al día siguiente por la mañana a su puesto de trabajo. Esto lo demando yo en el 2018, la fecha de hoy, que es 2021, hoy es cuando se ha celebrado el juicio. Pues estamos hablando de plazos que en su inmensa mayoría son de años, es decir, desde que se presenta una demanda hasta que se celebra el juicio, pues pueden mediar dos, tres, cuatro y hasta cinco años. ¿Cuánto has dicho que se celebra el juicio? En 2023. ¿Y cuándo son las próximas elecciones sindicales? En 2023. O sea que todo el mandato sin que se pueda hacer nada y con esta frotándose las manos y aplaudiendo a la justicia, lógicamente, y diciendo que es que ellos concluyen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!